Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Blackview A80 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema. Aquí pulsamos fecha y hora. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción fecha y hora automáticas. Pulsamos aquí, marcamos desactivar y ya podemos cambiar la fecha y hora. Pulsamos aceptar y ya está. Como ves la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.